Solo quiero yo, que sepas esto Eres importante para mi vida Si me dieran elegir una y mil veces Yo te elegiría, si tus familiares Interponen esta relación, no quisiera Que fuese así, si ingresara un videojuego Pa' poder rescatarte, lucharía con todo No me importan las heridas que tendría en mi cuerpo Solo por tu amor Teniendo siempre en mente aquella frase que nos prometimos Tu pa' mi, yo pa' ti, los dos seguimos Solamente quiero niña, yo estar contigo Tu pa' mi, yo pa' ti, los dos seguimos Solamente quiero niña, yo estar contigo Si existiera una máquina del tiempo Solo viajaría al pasado Para demostrarte, pase lo que pase Siempre estaré a tu lado Si un mago me concede un deseo Solo elegiría tenerte cerca de mí Y los sueños que tenemos en mente Poco a poco poderlos construir Y si el mundo en que vivimos se convierte en zombie Lucharía con todo No me importan las heridas que tendría en mi cuerpo Solo por tu amor Sé que pasa el tiempo Puede pasar rápido Pero estoy contigo Tú eres esa niña que pasa en mi mente Y siempre está conmigo Tú pa' mi, yo pa' ti, los dos seguimos Solamente quiero niña, yo estar contigo Tú pa' mi, yo pa' ti, los dos seguimos Solamente quiero niña, yo estar contigo Niña, yo estar contigo 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 Estar contigo